En Quiché y otros departamentos, los sistemas de justicia indígena han funcionado por siglos y han suplido la ausencia del Estado en algunas comunidades, por lo que ahora se busca fortalecerlos al reconocer su autoridad en la Constitución. A que los pueblos indígenas de hecho resuelven sus controversias con base a sus tradiciones, a su cosmovisión, a sus costumbres. Por ejemplo, en 48 cantones hay un convenio firmado con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia y con las autoridades de 48 cantones en Toto Nicapán, en el sentido de que ellos conocen los delitos en contra del patrimonio y cuando hay un delito en contra de la vida, lo remiten al Ministerio Público para que sean ellos los que se encarguen de este tema. Viajamos a Chichicastenango para entender cómo es que funciona el sistema de justicia indígena. Nos encontramos en el Centro de Justicia de Santo Tomás, Chichicastenango. Aquí los casos se resuelven en un solo día. No hay fiscales ni abogados y tampoco agentes del sistema penitenciario. No son necesarios porque las sanciones impuestas no son de cárcel. Las sanciones consisten casi siempre en pedir perdón por el acto cometido, reconocer ese acto, resarcir el daño causado, devolver el objeto cuando es algo material y hacer trabajo comunitario. En el Salón de Honor de la Municipalidad Indígena no hay más mobiliario que tres escritorios con sus respectivos asientos. Uno es ocupado por la secretaria, otro por el alcalde que supervisa el desarrollo de la audiencia y el tercero lo utiliza el juez Maya que imparte justicia. Porque aquí casos salen inmediato. Uno. Dos. Casos no tiene precio. No hay un costo. Sí. Por eso la gente busca. Porque allá sabemos, a veces lleva proceso. Uno. Dos. A veces necesita dinero. Poner un abogado. Pero aquí no. Aquí no necesita abogados. Ante el juez Maya o mediador de conflictos, Tomac Zaquik Ramos, se presentó hace algunos días la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria, FINCA, por sus siglas en inglés. Una institución dedicada a brindar microcréditos para emprendedores en distintas comunidades. El representante de la organización solicitó a la municipalidad ayuda porque varios de sus acreedores no cumplieron con sus compromisos de pago. Tras la denuncia, el juez procedió a citar a los deudores. Dos mujeres comparecieron esta mañana. Ambas son jóvenes. Tan solo, el escritorio del juez lo divide de las mujeres y el representante de FINCA, sentados en frente de él. Al lado del juez está el primer alcalde de la municipalidad, Francisco Algúa Morales, quien verificará que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es beneficio a los jueces, es disminuir mucho el trabajo de ellos. Para mí merece que hay un reconocimiento parte del gobierno, de las autoridades miren que están trabajando por la justicia. La justicia oficial, digamos, no llega a esos lugares, a estas poblaciones, a esos municipios, a los cantones, a los caceríos. Y en algunos lugares resuelven 40, 50 controversias al día. Este párrafo es el que se busca incluir en el artículo 203 de la Constitución, según el documento mártir de reforma constitucional redactado por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, respaldados por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Cualquier acto que vaya logrando solventar los conflictos y descongestionar el sistema de justicia es fabuloso para la paz social. Y reitero, perdón, el que refierce el tema de 48 cantones, es la mejor muestra. Una sociedad, un grupo de población que vive y que soluciona sus problemas inmediatamente y que no hay casi hechos delictivos, es la mejor muestra. Mientras 17 departamentos registraron más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, todos los municipios de Totonicapán reportaron una tasa menor de 25 homicidios. Según datos de la Policía Nacional Civil, en promedio el índice del departamento es de 2.42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es un ejemplo claro de cómo se administra la justicia. Dicho sea de paso, es el departamento con menos índices delincuenciales en todo el país. Como dijo el señor ahorita, yo respeto a la autoridad. Si la autoridad dice solo 300 del pago, yo respeto también. Y debería ser así, porque la gente, esas dos señores, ellos dicen que nosotros tenemos la capacidad de 200. Y la otra parte dice, no queremos nosotros de 400. Pero nosotros como autoridad ponemos uno. Tenemos que dar una palabra en medio, ni en la otra, ni en la otra. No. Él pide cuatro, dos y otros dos. ¿Dónde queda la autoridad? Tienen que estar en medio los 300. Y las dos bandas tienen que respetarlos, porque van a estar en medio la autoridad. Y la autoridad, ninguno va, está enfatizando. Primero, que efectivamente hay mucho desconocimiento. Y cuando hay algunos detractores de este tema, malintencionadamente dicen, linchamiento es justicia indígena. No es así. Es importante aclarar. Linchamiento no es derecho indígena. Esto es una idealidad, por supuesto, que para la vida de una persona es una verdad tan salvaje. No es parte de la forma en que ellos resuelven sus controversias. El problema, creo que hay una combinación de discriminación, de temor, sin tener el conocimiento de lo que realmente hacen las comunidades, los pueblos indígenas. Y gracias a Dios los casos han encontrado muchos resultados, muchos acuerdos. Y hemos encontrado soluciones, ¿sí? En lo que más hacemos, en el caso de violencia contra la mujer. Eso es lo que más hay acá. Entonces, y hay otros casos más de terreno de derecho de paso, de... Y un montón de problemas. Cuando uno entra ahí, ve esos casos. Llega un montón. A veces por violencia de la niñez. Pero es realmente ejemplar la forma en que están solventando sus conflictos. Y que quizás debido a esa falta de información, algunos se asustan y piensan que esto va a salirse de control. Las propias leyes. La misma constitución establece el respeto a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Por favor, con sus hijos y tradiciones. Pon, las pantallas de los pueblosairos indígenas. O stubbornamente causa la importancia con la población de los pueblos indígenas que están Little служban de la yaşam y tradiciones de la hostage, por dirigen Banja itu calls dirigen banjas y tradiciones de la illegitimulación. ¡Suscríbetele alerek que determina máxima la tierra en la que haya pedida se dispara en aportar el ámbredado porечно ya lo har Y que llegución a la forma en que estánέramedos y tradiciones del mundo de estar María. Gracias.